Los zorros pretenden reforzarse con pocos elementos para el clausura 2018, pero uno de los principales objetivos en el mercado de invierno es fichar otro delantero que compita por el puesto o acompañe a Milton Caraglio. Después del análisis que hizo el cuerpo técnico que encabeza José Guadalupe Cruz en conjunto con la directiva, se determinó que la era de Matías Alustiza y Fidel Martínez terminó con los rojinegros, así que ambos jugadores están siendo negociados para que el club se haga de recursos económicos para poder apuntalar el plantel. A pesar de que el Chavo se mostró como un delantero efectivo durante el año que lleva en la madriguera, su veteranía, sus lesiones y algunas discrepancias tácticas con el profe orillaron a determinar su salida. Equipos como Pumas, Veracruz y Querétaro ya preguntaron por los servicios del argentino, así que en los próximos días se resolverá su futuro. Por su parte, Alegría no cumplió con las expectativas de la institución en ninguno de los dos torneos que acumula con el Atlas, Clausura 2017 y Apertura 2017, al grado de que fue relegado a la banca durante la mayoría de los encuentros del presente certamen. La prioridad para el jugador es acomodarse en México, pero si no encuentra equipo, su destino podría ser la mejor League Soccer, MLS, o el fútbol ecuatoriano. Hasta ahora el único movimiento oficial por parte del Atlas es la salida del atacante Jair Barasa, quien fue cedido seis meses al Atlético San Luis, en el ascenso MX. En lo que se refiere a altas, el profe Cruz viajó a Perú desde el fin de semana anterior para seguir de cerca al volante por izquierda Alexi Gómez, a quien desea fichar para apuntalar el plantel. El resto de los refuerzos serían fichados en el régimen de transferencias de la Liga MX que se efectuará el 12 y 13 de diciembre.